¿Qué ha sido eso? Mira que no se te ocurra nada extraño Ya es tarde Debo mantenerme sereno para no caer en la locura Joder, tío Estas cosas son las que veíamos cuando teníamos 3 años Así nos ha ido Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otro día más Hoy me habéis pedido bastantes en los comentarios Para que luego digáis que no os leo a todos Una serie de vídeos que se llaman Éramos tan inocentes ¿Son los dibujos que veíamos con 3 años Y nos reíamos de ellos como si fueran tonterías? Pues no Ahora hay un chaval que se dedica a recopilar estos vídeos Y a sacar esos dobles sentidos que no nos enterábamos Pero que los dibujantes metían cosas no por Metían... Bueno, sobre todo no por, yo creo Sí, básicamente Así que sin más dilación Y ese botón de like por aquí abajo Me ayuda muchísimo, muchísimas gracias Y vamos allá Oye, alta, gris y reanimada ¿No te gustaría que te pase corriente con mi cable? Ay, ahora ya entendí Puedo hacerlo Una vez cuando tenía 7 años Me senté en un plátano Y claro, eso cambió mi vida No sé, tío O sea, es que son cosas que te juro que Igual ves con 5 años Y piensas Sentarse en un plátano Qué gracioso Pero no Hay un equipo de directivos Y millones y millones De gente Y de dinero invertido En hacer estos chistes Para que tú y yo Ahora mismo Nos demos cuenta ¿Ha dicho que le gustó? Creo que sí ¿Qué está pasando aquí? ¿Estoy enseñando mis partes? Estaba a punto de ponerte un billetote Tío, es que te juro que yo eso no lo hubiera entendido Madre mía, tío Yo soy padre y veo esto Igual mi hijo deja de ver esos dibujos Claro que sí A bailar todos Él nos hizo por accidente en su laboratorio Te puedo decir No se preocupe, profesor Yo también fui un accidente 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 Hostia, tío Las supernenas ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? ¿El partido dice mucho? ¿Estoy ocupado? Ah, Jimmy Estamos viendo al Dr. Bill Estoy ocupado Usan muchas toallas de papel Pasan mucho tiempo a solos en sus habitaciones Y dicen ¿No me molesten? ¿Me llevará estas toallas de papel? ¡Añadito! ¡Que no me molesten! ¡Oh, no! ¡Qué horror! ¡Oh, no! ¡El ataque de la paja! Tío, esos dibujos de las hadas Y el Jimmy este Eran la hostia ¡El grandamel! Madre mía Madre mía ¡Buenos días, señorita Beloy! ¿Cómo le puedo? A esa señora Nunca se le veía la cara Se le veía todo el cuerpo entero No se dejaban ni una parte Eso sí, la cara No, por favor No saques la cara Que son niños Ay, déjeme ayudarlo Joder, tío Madre mía ¿Cómo se pasaban? Es un enfermo, amigo Hostia, Scooby-Doo Técnicamente no hay nada de malo Madre mía, Scooby-Doo Tío, con mensajes subliminales Lo que me queda por ver Madre mía Hemos vivido engañados toda la vida Bien, ahora entra www.snizuga.com Madre mía A saber que va a salir de aquí Este mocoso jamás se ha lavado la boca ¿Esta es la página? No, lo escribiste mal Es con doble S No, 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 miren esto, niños No es apto para ustedes Pochino de cerebra Meiga, maes Eres mío por siempre Permítame Vale ¿Y tú, una panda? Tío, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada Esto ya no es divertido Es excitante Excitante Madre mía, tío Es Bad Bunny Es Bad Bunny El Bad Bunny de hace 20 años, tío En vez de si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Y si hay alcohol Hay sexo Este tío Es un visionario Solo quiere sol Y sexo Ya está Aquí está el semen El semen ¿Tienes mucho semen ahí, Carmen? Sí, compré todo el residuo del banco Y el resto a un tal Ralph En un callejón ¡Qué bien! Sí, lo mejor fue Que el muy idiota Ni siquiera me cobró nada Me hizo cerrar los ojos Y chupar una manguera Estás enfermo, Bruce Wayne Hostia Hostia, tío Esto de verdad ¿Lo veían niños? O sea, de South Park En realidad nunca lo he visto No he visto ni un capítulo Pero es que seguro Que hay niños Que veían estos capítulos ¡Ay, me duele! ¿Estás bien? Por cierto Tu pelea fue asombrosa Y todo Gracias al rey De la vía láctea Si no hubieran hablado Sobre el salto en el tiempo Habría estado perdido Claro Gracias Claro Madre mía, tío Hasta en Goku No me jodas Claro que sí Dios, Phineas y Ferb Eran lo mejor Lo mejor, eh Madre mía, bichos, eh Mitiquísima Puppet ¿Ya sabes conjugar? ¿Quién, yo? Nunca he besado a nadie No, no, no Es muy fácil Lo haré contigo Buenas noches a todos No entiendes Te lo explicaré en el pizarrón No miren No miren, chicos Que Mickey Mouse Se va a tirar a su profesora Todo muy infantil Gracias por salvar mi reino, chicos El venado quería mis caramelos Pero yo no le di nada Si ustedes me entienden Claro ¡Diablos, señorita! Brutal O sea, yo creo que esa serie Está hecha especialmente Para adultos, eh Andy me dio un regalo Un regalo de amor A ti te llamaré Mandy 2 Y te voy a enseñar El significado del amor Necesita Novia urgentemente Si Woody dice que está bien Entonces eso basta para mí Woody nunca nos ha engañado Eres un enfermo, amigo ¿Qué ha pasado ahí? Ni siquiera lo he pillado Ojo con estos dibujos ¿Cómo se llamaban esos dibujos, tío? Las cosas mejoraron aún más Sí Madre mía, tío Amor Todo respecto a ella era mágico Madre mía Joder Su cabello al vuelo Su super cabello al vuelo Su lindo cuerpecito Claro Me rehúso mostrar la última imagen Adiós, mundo cruel Eso no me lo esperaba Casónico Sí ¿Vale? Sí Sí Quiero Muy infantil todo Sí Un panda tirándole billetes A otro panda desnudo bailando Calificación de edad Más tres años ¿Por qué no? Oye Esa es nuestra contraseña secreta ¿Dónde la prendiste, Vilma? Ay Nosotras tenemos forma de averiguar las cosas Ay ¿Y qué forma? Ay 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 Hostia, los pica piedra, tío Esos dibujos Sí que eran antiguos, eh Ay, ahora ya entendí Vale Ese plano de ese culo Para niños de... Súbelo un poquito Cuatro años Sí, que vayan aprendiendo Oye, Nightwing ¿Es cierto que antes eras Robin? Eso debe ser una sorpresa El chico maravilla que creció ¿Qué ha sido eso? Mira que no se te ocurra nada extraño Ya es tarde Debo mantenerlo sereno para no caer en la locura Joder, tío Estas cosas son las que veíamos cuando teníamos tres años Así nos ha ido Sinceramente, muy bien nos ha ido para estar viendo estas cosas Es la cajita sobre el baúl de esperanza de mamá Eso es mi cajita de los sueños Perdón, papá No te preocupes, Timmy Mis sueños se acabaron hace años ¿Hace cuántos años? ¿Qué edad tienes? Madre mía, tío Lo que habría en esa caja Lo de 50 sombras de Grey Creo que se iba a quedar corto Y apagué esas llamas antes de que los bomberos bajaran de los camiones Eso es rápido ¿El más rápido conocido? Ya veo por qué no consigues una cita Sí Oye, ¿eso qué significa? Qué grande, tío Ha sido increíble, tío Sinceramente, la cantidad de mierda que nos metían cuando éramos pequeños Y ni nos enterábamos Esto ha sido todo, gente Dejadme un like por aquí abajo Decidme si os ha gustado para tal vez una segunda parte Según lo que os guste o no os guste Dejadme un like, tu comentario Ya veremos Muchísimas gracias del mundo por estar aquí A los patrocinadores por existir Gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la vista, cracks Adiós, adiós, adiós Adiós